Como lloran, como lloran, ay como lloran cuando quieren Yo vi una mujer llorando, noventa días sin parar Era porque había perdido a su marido y su hogar Como lloran, como lloran, ay como lloran cuando quieren Como lloran, como lloran, ay como lloran cuando quieren No critico a la mujer cuando la ve llorando Porque sé que cuando lloran algo extraño está pasando Como lloran, como lloran, ay como lloran cuando quieren Como lloran, como lloran, ay como lloran cuando quieren El día que las mujeres, ellas dejen de llorar Los mares se han de secar y el mundo se va a acabar Como lloran, ay cuando quieren conquistar Como lloran, pero que ricas son Como lloran, pero como saben llorar Como lloran los hombres también lloramos compañeros cuando llega la ocasión Como lloran los hombres también lloramos cuando llega la ocasión Como lloran porque tenemos también como lloran sentimiento y cora Como lloran como lloran como lloran pero que ricas son como lloran Como lloran como la tica de mi vida como lloran que vamos a marcar Como lloran como quieren llorar como lloran pero no saben llorar como lloran Como lloran como lloran como lloran O y el aquí ¿Qué es elías que energian la consecuencia? Luego ya tejido